Quebrantado Cuanto amaste al mundo, Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Ven, sí Quebrantado Fuiste, oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo, Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Mi alma estaba Rota y herida Pero tu gracia La restauró Manos vacías Que tú llenaste Soy libre, soy libre en ti Soy libre en ti Soy libre en ti Sublime gracia de Señor Que han pecado al cielo Fui ciego, no, hoy veo yo Perdido y en el dolor Ahora puedo ver Puedo ver sus ojos de amor Quebran todo fe Para darnos sus amas Sublime gracia del Señor Que han pecado al cielo Fui ciego, no, hoy veo yo Perdido y en el dolor Ahora puedo ver Puedo ver sus ojos de amor Quebran todo fe Para darnos sus amas Sublime gracia del Señor Ahora puedo ver Puedo ver sus ojos de amor Quebran todo fe Para darnos sus amas Puedo ver sus ojos de amor 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 Yo me acercaré a ti Yo me acercaré Yo me acercaré a ti Yo me acercaré a ti Yo me acercaré a ti Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me acercaré a ti 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 Mi aido está aplicada a ti ¿Por qué tu diestra? Me ha sostenido Tu viesla Me ha sostenido Tú eres poco, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Mi corazón y mi adoración Eres tú, mi Jesús Un único motivo para vivir Eres tú, mis señores Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres poco, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Mi corazón y mi adoración Eres yo, mi Jesús Un único motivo para vivir Eres yo, mi Señor Mi única verdad Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré 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 Como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie Como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie Como tú Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para el bien Y que al final será, mucho mejor lo que dentro Es parte de un propósito, y todo bien saldrá Si hubiese estado aquí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito, y todo bien saldrá Si hubiese estado aquí Tu palabra me ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Oh, que quien final será Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito, y todo bien saldrá Si hubiese estado aquí Tu palabra me ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entónate a nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia Con tu presencia llena en nos Espíritu Espíritu Avivanos Te anhelamos Dios Espíritu Avivanos Avivanos Te anhelamos Dios Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Ante tu gloria y majestad Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad En tu onda te muestra adoración, asombroso eres Señor, con tu presencia llena el amor. Espíritu, avídanos, te amemos Dios. Espíritu, avídanos, te anhelamos 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 Dios. Espíritu, avídanos. 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 Mis recursos y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiendo así Que mi mundo terminó Tanto dolor Sentía mía Sin saber qué hacer Te inundaba el temor Y se escuchó una voz Que mi nombre llamaba Cundiéndome la calma Y me diste que todo estará bien Y me inconde aliento y fe Y aprendí a dormir en la tempestad Como cuando enseño a descansar Que me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esta paz Que se preocupa Que me convencí que no hay nadie más Gracias por ver el video 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 No voy a Gracias por ver el video Quiero habitar Gracias por ver el video 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video ¡Aleluya! 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 Cuando venga la tormenta no desfalleceré porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme No venga la tormenta, no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, Señor, guárdame, compréjame Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Quiero estar en tu presencia Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Necesito más Dame de bebé De tu manantial Dame de bebé Necesito más Quiero estar en tu defensa Mi poder de contemplar Necesito estar contigo Necesito la dota Dame de bebé De tu manantial Dame de bebé Necesito más Dame de bebé De tu manantial Dame de bebé Necesito más Dame de bebé De tu manantial Dame de bebé Necesito más Dame de bebé De tu manantial Un pueblo unido Pide hoy Tu libertad y salvación Armanos Con tu valor Lo que deseamos ser Vivo y unción Que el cielo se parte Dependentos Vivo y un danos En el desierto No tendré Yo De tu manantial De tu manantial Jesucristo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!